¿Qué números de crack mundial los que tiene Kylian Mbappé? Nueve participaciones en partidos de mundiales, hoy fue su noveno partido en su corta carrera como futbolista, y siete goles, hoy anotó un doblete, con el que Francia se clasificó a la siguiente ronda de Qatar. Es uno de los países que ya está instalado dentro de la serie de octavos de final. Le esperará al segundo puesto, bueno, habrá que ver si termina primero o segundo de su grupo, la lógica nos dice que terminaría en primera posición por la cantidad de puntos que tiene, que son seis. Esperaría al segundo lugar del grupo de la Argentina, que puede ser México, que puede ser Polonia, que puede ser Arabia, o que puede ser la selección al viceleste de Leo Messi. Sería un partidazo esa reedición del partido de hace cuatro años de octavos de final entre Argentina y Francia, pero todavía vamos a decidirlo. Lo que sí es cierto es que Mbappé tiene números de crack mundial, de crack histórico. Trece dianas son los goles que anotó Fontaine en las Copas del Mundo. Siete tiene ya Kylian Mbappé. Le queda un largo recorrido, por lo menos puede jugar este mundial lo que le queda. El próximo, el del 2026, seguramente estarán en el del 2030, porque la edad le da. Y a ver si no lo vemos en el 2034. Muy lejano todavía, sí. Pero creo que Mbappé está para seguir rompiendo los récords en mundiales, en su club, con su selección y demás. Francia gana bien, está clasificada y por ahora la campeona mundial quiere defender el título. ¡Gracias!